Continuamos con País al Día. Estas noticias, estas informaciones de las cuales estamos hablando en el día de hoy, les repito una vez más, han estado saliendo en los periódicos de la República Dominicana y yo les estoy leyendo lo que dijo la Coprovi. Oigan esto, de acuerdo a los datos oficiales, para esta misma fecha del año 2019, la funda de cemento rondaba los 283 pesos y en la actualidad se está hablando ya de 365 para el año 2020. Solamente ahora 2021 375 pesos para un aumento superior al 28 por ciento solamente en el cemento. Imagínense eso. Si solamente el cemento ha aumentado hasta un 28 por ciento en su costo, tiene mucha razón Montalvo, el presidente de la Coprovi, cuando indica que eso definitivamente va a disparar los precios de las construcciones. Y él no habló solo, Montalvo habló junto a los directivos de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, la Cámara Dominicana de la Construcción, CADOCOM, y la Asociación de Promotores y Constructores del CIBAO, la APROCOVICI. Ellos se reunieron e hicieron una rueda de prensa para llamar la atención del gobierno en cuanto a la tendencia alcista del cemento. Y destacaron que es importante que antes de que este aumento se maneje, que viene experimentando el sector desde marzo del 2020, cuando comenzamos con el tema de la pandemia, dice que según sondeos y revisiones realizadas, incrementos en los principales insumos de la construcción que alcanzan un promedio de un 19 por ciento. Y eso representa un incremento de un 13 por ciento, como dijimos al principio, del costo de la construcción de la vivienda, lo que demuestra, continúa diciendo la noticia, que estas alzas atentan contra los esfuerzos de relanzamiento. Esto estábamos hablando, ¿verdad? Los muchos esfuerzos de relanzamiento que ha hecho el sector privado y el sector gobierno para el relanzamiento, valga la redundancia, del sector construcción. Pero esos incrementos en particular y de otros insumos en general, sin lugar a dudas que afectan el relanzamiento de ese importante sector. Los directivos de esas asociaciones de constructores de vivienda dijeron que parece que al gobierno, al no ponerle control a estos aumentos, se les está olvidando que el sector construcción aporta casi 400 mil empleos directos en la República Dominicana y que representa más de un 7 por ciento de la empleomanía del país. Continuaron diciendo que este tipo de incrementos en una difícil coyuntura económica como la actual termina un tarde o temprano afectando a los trabajadores, a sus familias y de manera indefectible a la economía de la República Dominicana. Yo estoy leyendo esta noticia, mi gente, esta noticia en particular de ese grupo de asociaciones relacionadas con la construcción de vivienda para que en sus cabezas se les quede la idea de que tienen que tomar acción, mi gente, y comprar sus propiedades con sus propiedades con sus casas, sus apartamentos ya mismo, porque si lo siguen dejando para después van a tener que pagar el incremento que se va a continuar presentando en la República Dominicana. A pesar de la pandemia del COVID-19, yo se lo he demostrado a ustedes con hechos fehacientes, con datos específicos, las ventas de viviendas han continuado de una manera acelerada, como si no existiera el COVID. A pesar de los aumentos, a pesar de las contrariedades, de que se paralizó el sector unos meses a principio de marzo, abril, por ahí, cuando comenzó la pandemia, pero les dije en un programa anterior que a partir de mayo ya hubo una efervescencia en las ventas. Ahora bien, esa efervescencia en las ventas se ha debido, sobre todo, a las compras de los dominicanos que viven fuera de la República Dominicana, los que producen una moneda fuerte en países donde a pesar de la pandemia, se lo dije a los otro día y se lo repito ahora, donde a pesar de la pandemia del COVID-19 o del coronavirus, como usted le quiera llamar, muchos de esos dominicanos han encontrado la manera, ya sea por el respaldo del gobierno donde viven o por el trabajo que se está haciendo ahora a distancia, el trabajo desde la casa, el trabajo a través de la tecnología, han encontrado la manera de continuar produciendo dinero y han estado ahorrando dinero porque al no poder salir a los restaurantes, a las tiendas, a las actividades cotidianas a las que nos acostumbramos los seres humanos y gastamos el dinero, pues nos están ahorrando ese dinero, están ahorrándolo y eso les ha permitido a muchos utilizarlo para comprar su vivienda. Vamos a continuar con este interesantísimo tema después de la pausa. Adelante.